Porque estamos hablando de un parlamento que no existe. ¿Cuántas veces se reunió este año el parlamento? Dos sesiones tuvo. Una fue para la emergencia económica, tuvo dos sesiones ordinarias. ¿Cuántas veces, puedo decir, fue un año electoral? ¿Cuántas veces se reunió el año pasado? Dos. Es un gobierno que gobierna sin el parlamento. Sin el parlamento. Vos me decís, no tiene sesiones extraordinarias, pero no me te diga. Te voy a pedir una pregunta. ¿Cuántos decretos de necesidad de urgencia? Porque no hay sesiones extraordinarias. Dos veces... Un gobierno que no tuvo mayoría parlamentaria y cuando pudo... La pudo construir. Y venimos con el kirchnerismo. ¿El kirchnerismo durante cuántos años cerró el Congreso?